Hola a todos, bienvenidos a la décima clase de música en cuarentena para mis estudiantes de aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 8 al 12 de junio. Hoy vamos a trabajar con paisajes sonoros. Los paisajes sonoros son lugares donde hay sonidos que son característicos de esos lugares. Por ejemplo, si yo estoy en la escuela, hay sonidos que solamente se escuchan en la escuela. Si estoy en un bosque, hay sonidos que solamente se escuchan en el bosque. Si estoy en la ciudad, voy a escuchar sonidos que solamente se escuchan en la ciudad. Entonces voy a poner tres paisajes sonoros diferentes. Ustedes los van a escuchar y al final me van a adivinar cuál es el lugar donde estábamos. Para que la experiencia sea mejor, si tienen audífonos, por favor pónganselos para que se sientan más en ese lugar que estamos. Vamos a escuchar el primer ambiente sonoro. Excelente, ¿dónde estábamos? ¿En qué lugar era? Muy bien, una granja, excelente. Vamos a pasar al segundo ambiente sonoro. Vamos a escuchar. Ok, ¿qué lugar era ese? Excelente, era un estadio, muy bien. Y vamos a pasar al último. Vamos a escucharlo. Ok, ¿en qué lugar podemos encontrar esos sonidos que acabamos de escuchar? Muy bien, era un bosque. Ahora quiero que en el cuaderno de música traten de dibujar uno de esos tres lugares que vimos. La granja, el estadio o el bosque. Pero además de dibujar el lugar, vamos a dibujar tres sonidos que hayan en ese lugar. Por ejemplo, si yo escojo la granja, entonces puedo poner el sonido de una vaca, entonces dibujo una vaca. El sonido de un cerdo, entonces dibujo un cerdo y así sucesivamente. ¿Ok? Y me van a mandar al WhatsApp. Hoy no tienen que mandarme audio, sino me van a mandar una fotito del dibujo que hicieron. Esa sería la clase de esta semana. Los espero la próxima semana. Muchas gracias.